Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, dale pa' un lado, dale pa' Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, dale pa' otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo el mundo, bienvenido No le gustan que sigan su camino Siempre vestido de Univo Casino Tremenda pinta, always cookie Graduate even no a play hooky Negativo a positivo, es la verdad Y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Con las manos pa' arriba Todo el mundo, todo el mundo, vamos a la vida Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Con las manos pa' arriba Todo el mundo, todo el mundo, vamos a la vida Sube las manos pa' arriba Y sube la mano pa' arriba A gozar la vida Gracias por ver el video.